¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡En la boca! ¡En la boca otra vez! Te quemo, que sé que estás vivo Vale Hola Tienes balas Lo cual es bueno Au, en serio Quería pegarte yo a través de la puerta Le mejora un poco el multiplicador de daño De la agonía Lo hemos dejado clavado Así que debería ir bien Vale Bueno Tenemos pocas ¿En serio? Bueno Ese no sé si está muerto vivo O que le ha pasado Ah, está vivo Estos dan miedo, tío Tienes dos caras Bueno Lo mismo que he ganado Lo he perdido Eh, me ha dado balas Ah, ha sido weird Cerillas Y una botella La botella es quizá para activar la cosa de esto No sé dónde está el... Pero vamos a explotar eso Jejeje Chachi No sé cómo se activan los pinchos estos Pero... Uf, me ha asustado Es que no sé cómo se han activado los pinchos estos Entonces me da miedo Un hacha Las hachas son buenas Y aquí torturaban Tiene el IP Qué pena Vale Tenemos people Tres Uy, podemos quemarle Oh, pues espera ahí Que los quemamos a los tres, ¿no? What? Se apaga Yo no lo he querido Habéis sido vosotros It was you Mario Oh, mierda El rifle, tío Tengo que usarlo Podría haberlo usado para matar a estos tres Ahora lo uso, ahora lo uso De hecho, he usado una Pero... No, no debe haber contado Oh, en serio Como es la leche Podríamos haberlo hecho guay Oh, te he visto Es que me voy a petar Porque me conozco Es que me... Si activo esto Me voy a petar ¡Uf! Qué tensión, tío Cuando... Las bombas son horribles Vamos Oh ¿Te crees que no te he visto? ¿O cómo valoro yo? ¿Por qué te he visto? No le puedo pegar ¡He gastado la...! ¡He gastado el hacha! ¡Te he visto! Es que no puedo ignorarte Porque te he visto ¿Eh? ¿Puedo abrirlo? Ah, no Es la de bajar Vas a salir Lo sé Sé que vas a salir Es aquí Esta es la zona En fin Hola Ay, Dios mío Ay, Dios ¿Eh? ¿En serio? Pero déjame moverme, hombre Pero, tío Creo que queda otra ¿No? Sí, hay otra ¡Dios! ¡No, por favor! No me arriesgo No Es esta ¿What? Tío Ahora si lo vuelvo a hacer Lo hago mejor Ah, sí Tampoco hay tan poco tiempo Ay, Dios Qué asco En fin Rayos y retruecanos Aquí Una zona solo para él ¡Eh, eh, eh! No, 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 no ¿Qué os he visto? No ¿En serio, tío? Déjame subir ¿Qué las he visto? Que no estamos de munición Como para A ver ¿Ves? Aquí puedo llevar una Vamos a ver A esto Que tengo dos virotes ahí Esperándome en el En el sitio este Vamos a hacernos Mira, voy a hacerme Virotes inmovilizadores Esas cosas Explosivos No, espera Me hace explosivos No, macho Vale, me voy a hacer un explosivo Y eléctricos Porque me veo que al pavo ese Le va a molestar Que lo paralicemos Y me veo que voy a paralizar Al pavo ese O sea que Vale Porque paso como bastante De pelear contra El Gua Vale Vale, me ha salido bien eso Ah, pues no me ha salido bien Ok En serio En serio En serio En serio chicos ¿Os parece oportuno? Es que Es que no es conveniente A corta distancia Ahora Ya está Ahora ya está Que desastre He gasto He gastado En mi pirote En esta chorrada Me cago en la leche Si Si te he visto Es que Es que Como me explote Uf Mami Esto se va a abrir Yo creo que Yo creo que abriremos eso Y vendrá corriendo Y tendremos que huir En esta dirección Y el haber desactivado Esa bomba Ahora Nos salvará la vida Está aquí ¿Verdad? No me fío Un pelo Oh Dios Que idiota soy Mira que la he visto Oh no Oh no Oh no ¿Dónde está? Oh veo Tío Me mata Oh tío ¿Dónde está? ¿Cómo voy a saberlo? No No es esto Es este Vale Uf Ya ya Como que estás a punto de morir Castellanos ¿Cuántos de tengo? Tengo dos Me cago en la leche Al menos te recuperan Ahora ya una buena porción Porque lo mejoré Nunca cogeré ese gel parece ¿Dónde estamos? Supongo que si sabes moverte Pones el laberinto de veneno Pues aunque estés envenenado Pillas cosas Pero Me da demasiado miedo Para probar A lo mejor puedes volver ahora Un tirote Pero mira que Me da miedo Que paso Ala mira Esta está aquí Lo intentamos Volvemos al laberinto Creo que paso Me da igual Me vendría genial Pillar cosas que haya por otro lado A cambio de Porque en total Solo estás a cambio De un poco de veneno Y que no No tienes por qué Ni por qué morir Ah pero yo que sé No voy a guardar O sea Solo voy a guardar No me voy Ni a mejorar What? ¿En serio aparezco aquí? No tengo nada No tengo para mejorarme Ahí Uy Vale Sí Le estaba esperando Voy a coger virotes Que sé que hay Debería volver Es que había un bote de gel De los gordos Y eso es Mucha cosa Mucho regalito Pero es que Volver ahora Aparte del miedo Que me da Sí Voy a volver Fuera de cámaras O sea Ahora un pequeño corte Y miro A ver Vamos al laberinto De veneno Y vamos a ver Ok Si se puede Si no se puede No Vale Ahora vuelvo Vale Pues como sospechaba No se puede Volver al laberinto Una vez lo cierras Así que Vamos allá Va a ocurrir Porque el pavo Entró aquí Inicialmente El pavo Entró aquí Así que Nos va a pegar Se ha cerrado aquello Tengo los eléctricos Para pasar de él Con delicadeza Son minas Son minas Tío Hola Ah muy bien Muy justo Y con la cámara Al revés Pero tío Los controles Girados Con los controles Al revés En serio Me haces hacer esto Usa un botiquín Para curarte Y aumentar ligeramente Tu salud máxima En serio El botiquín Aumenta tu salud máxima Pero tío O sea Te cambia los controles Y a un lado Es al otro Entonces ¿Te puedo apoyar un tiro A esto? Yo creo que sí Ajá Y te duele La primera te la tienes que comer Sí o sí Vale, vale, vale Es que es un script Vale, vale, vale La primera te la tienes que comer Ahora la cosa es Que los controles giran No se rompe Mierda Había que probarlo Vale Venga ya tío Ni un poco Pero, pero por favor Y lo peor es que hay que repetirlo Todo el rato Bueno, esto es lo mismo Así que lo voy a cortar O sea Lo voy a cortar Hasta que me lo pase Llevo una hora Literalmente Una hora Para la que me ha parecido Una de las escenas Más injustas De los videojuegos He mirado gameplays Para ver si se había que hacer algo Y resulta que En todos los videos que he visto La gente tenía la mitad La mitad De las trampas Que yo tenía O sea Lo que me ha costado Esta basura Dios Que asco Si, si Ahora vas a salir Fíjate Que asco de zona Chaval Horrible Ha sido horrible La, pegarle un tiro ¿O qué? Mierazo Fuck it Tengo que protegerte Tengo que protegerte No, por favor Dime que no puedes morir Vaya va Veo un montón de cajas Fuertes en el suelo No me mola Ese rollo ¿De cuál de ellas saldrás? Pinche puto Ha sido horrible Tío Esta parte Ha sido Horrible De verdad De verdad Una hora Una hora Más o menos He perdido En esto Tío Vaya por Dios Pero en serio Es que era por la cámara Es que no puedo parar De pensarlo Que perdí una hora Tío Tengo que matarlo Me refiero No hay otra forma De pasar Hay que matarlo Supongo que al menos Una vez habrá que matarlo Luego ya No, pues esto ya no se No se activa ni nada Dios Oh, venga ya ¿Me ha matado? Qué cosa más injusta Qué cosa más injusta ¡Hala! Al menos te da algo Mil solo ¿Sabes? Va a salir otra vez La gracia está en que es eterno O sea, la gracia está en que El tío resucita Constantemente Guau Pero no me ha abierto la puerta Ah, me ha abierto aquella Vale, vale, vale La gracia es que el bicho es Indestructible Hasta el final, creo Te da virote ya Te pone en situación A ver qué debería Oh, hay veneno Espera Ah, que hay veneno Allá en toda la sala Me cago en la leche Vale A ver cómo lo hacemos Ahí está En serio, tío Esta tiene que tardar tanto No me toques Ni un pelo Paso de ti, chaval Uy, la estamina A ver, no sé Al menos Esta zona no es tan injusta Te da margen Para moverte La otra, tío De verdad Que Oh Me he sentido tan frustrado Vale Ahora se muere Y aparece Aparece en otro lado ¿Verdad? Sí, sí Me ha prendido Mecánicas No, no, no Este no No se quiere morir No No castellanos Vale Aquí por ahí Para ti Ah, no, es por aquí Me cago en la leche Me cago en la leche ¿Por dónde es? Hay que matarlo otra vez Hay una bomba ahí No sé si hay que huir O matarlo O qué hay que hacer Oh, en serio Es una trampa esas Vale, matarlo Vale A mí Al menos el este me lo das Vale Voy a ponerme Otra Otro Oh, en serio Qué asco Se puede dar más asco Que este pavo Ah, vale Esto es demasiado Venenoso Nada, ya Me he muerto, tío Ah, uh Es solo por la zona Por aquí he venido Vale, a ver Esto está cerrado A ver, poco a poco Cerrado Cerrado El pavo está aquí Eh, vida, creo No, en serio Ah, es una rueda Es la rueda Es la rueda Vale Ya me de paso Vale, vale, vale Es que no sé Donde estoy yendo Estoy yendo un poco al azar No, vale Aquí hemos estado Vale, no Aquí hemos estado Aquí hemos estado, tío ¿Me está dejando minas? Me cago en tu padre, chaval ¿Dónde está? Él no La El sitio del veneno Es que no me encuentro Es que no sé dónde estoy Me he perdido ya Me he perdido ya No tengo ni idea dónde estoy Voy a pegarme una mano a la pared O algo, tío A ver si no Este es el principio Estoy en el principio Estoy donde Leslie, tío Vale Desde aquí Más o menos Me puedo localizar Me voy a morir Pero bueno Ahora lo haré mejor Vale Por ahí estaba esto Es aquí Es aquí Vale, lo tengo que matar primero Vale, no Me ha matado Vale Bueno En fin Digamos 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 Bueno, no pasa nada No, tío En comparación a la anterior Esto es paseo O sea, ya está ¿Cuál es el problema? ¿Hay que matarle un par de veces? Pues ya está, tío Se le mata No te gusta las explosivas No las de fuego Vale Cuatro tiros de escopeta Lo matan Vale Vamos a ir directamente Y ahora ya que sabemos Dónde es Podemos ir mucho más rápido Creo yo Me está en la rueda, tío No te deja cogerla Ahora Porque perdería el sentido Te deberías poder cogerla Ánimo Ánimo Tony Vámonos Vale, vale Vale, vale En realidad Si te lo sabes Es muy fácil Ni siquiera es tan grande la zona Por más que No se ve un cagar Lo tienes ahí persiguiéndote Lo cual aumenta la tensión Vale Uno menos Ahora se suicida Ay, se suicida Ay, se suicida Para reaparecer No, no quiere Oh, dos balas Gracias Vale A ver, ven Uy Me salpica Bueno Al menos Podemos Medir la cantidad De daño Que hay que hacerle Lo cual está bastante bien Vale Ahora vas a romper eso Así que hay que volver Para atrás Yo que si te mato Una última vez Ya está hecho Vale Directamente Para atrás Por aquí Por aquí Por aquí Vale Es que no sabía Donde estaba la Vale Aquí es donde Donde Leslie Entonces está ahí Vale, vale, vale Vale Y ahora fácilmente Ahora hay que matarle primero Creo yo Pero yo creo que Vale O a lo mejor no Vale Vale Lo matamos Lo matamos Lo matamos Vale, muerto Vamos ahora Mientras resucita Nos da tiempo A hacer esto Porque sabía yo Que iba a resucitar Vale Vámonos 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 Se acabó Ya no hay veneno Vale 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 Pues no es tan difícil La zona O sea Tampoco es algo Tan horrible He gastado mucha munición Pero Debo decir Más de la que me gustaría No No ¿En serio? No What Ahora Activa la palanca Así me gusta Bien Bien Hasta luego Pues no eras tan horrible Al fin Pues sí ¿Lo desbloqueado? ¿Qué hay en la caja? No lo sé No puedo Claro No puedo Abrir esto ahora Dios He perdido toda mi munición De escopeta En esta En este En la realización De este sketch Pero hemos matado Al pavo ese Gracias a Dios ¿Por ahí o por aquí? Eh Vale Pero aquí es por donde vino Leslie Que poco Que poco tuvo que hacer él Me cago en la leche No sé No sé si ahí habrá algo Voy a llevar un rato esto Porque aunque tengo poca munición Bueno Aquí tengo toda la munición Pero Por eso Aunque esté Largo alcance En realidad En realidad es que En la mayoría de los casos El juego propicia Al combate cercano Porque Así puedes aprovechar Con sigilo Y rollos Bueno pues ya he matado Mi mayor miedo No ha sido para tanto Pero me da mucho miedo La idea del pavo ese Aunque ahora Si tienes mucha munición Que cosa que no ocurre En este juego nunca Puedes farmear Hell Cada bicho muerto Te da a mil Ay lo digo Lo dejamos por aquí Pero es que no hemos hecho nada No sé cuánto Vamos a seguir un rato más Vamos a seguir un rato más Porque No hemos hecho mucho Casi todo ha sido yo Muriendo Constantemente En eso Y no lo hemos grabado Así que Vamos a seguir un rato más Solo un poquito Pues hay un DLC Para ser ese pavo Del ejecutador Supongo que Lo probaremos No sé si tiene historia No creo Una cueva Llena de gente Oh Dios Un señor Dos señores A ver si lo puedo Ah claro Obviamente no Nadie más se ha enterado Así que bien Bueno Aquel quizá Aquel quizá Sospeche algo No podemos saberlo Ah no No sospecha nada Está a sus cosas Ahora sí que me ha visto Ahora sí que me ha visto A ver si os acercáis Y os coméis esta Venga pues Quiero que te mueras Quiero que te mueras Primero Así me gusta Cap Cachis No me toques No me toques Uff Vamos mal de munición Realmente mal Sí De pistola Hay mucho Pero Me Tampoco es mucho O sea Es un poquito No te puedo Cachis A golpe Te mato Tampoco parece tan Horrible No sé tío Antes los enemigos Daban más miedo Ahora Este tío Da Bastante pena En general No sé Tiene ataques Súper lentos Toma paliza Mira Me he sacado a las galatis Con este tío ¿Dónde? Pues sí que se puede matar Alguien a golpe Yo pensaba que no Me mejoraré un poco El golpe físico Creo yo Caspita No es que haya tardado Tanto en reaccionar Estaba pensando Cuál sería quizá La mejor opción Tranquilito Dios Ese le da igual Pues te hago un Back Hace mucho que no Mato a alguien Sigilosamente Vaya No puedo Tu Tu fisionomía Me lo impide Parece ser Por tu forma de ser Airada No puedo Matarte por la espalda Y ya está Y ya estaría Cositas 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 Dos balas Que no vaya a usar Ahora Al menos Hace mucho Que no vemos Una buena llave Oh Hablando del rey de Roma Esta era obligatoria Pues supongo Que si te estás fijando En la puerta Esta no la ves Me has asustado Perdón Si te estás fijando En la puerta Esta no la ves Eh Ha molado Estaba justo Delante de mi cara Estamos en unas minas Ahora Rayos y retuécanos ¿Quién es el que? Ah no Vale No es nadie Es un dispositivo Vale Ah eso no se coge Vale Nada Oh Ah No se si me puedo caer Pero por si acaso Ah en serio Falso Muy falso Me estaba escondiendo Que listo La pistola por delante Por si acaso No se si me padece No se si me padece Una zona segura Son un montón de pequeñitos Son bebés Carbo hidratados Ay Dios Ay Dios Ay Dios que asco Vale lo tengo a tope Los cegadores Supongo que si les tirabas unos cegadores a todos los matabas a la vez Ah que asco Son pequeños Ay Dios Son pequeños ¿Me caguen? ¿Me caguen? ¿Queda uno? Creo que queda uno Creo que queda uno Míralo ¿Me cago en? Ala ya está He hecho bebés Ahí lo hice Bebes anormales en las ondas cerebrales de los sujetos 25, 33 y ahora el 55 Vaya Todos tienen en común un historial de trastorno de identidad disociativo Los experimentos anteriores en la corteza prefrontal muestran una degradación de la consciencia Aunque con resultados imprevistos Bebes zombie Pensamientos suicidas de personalidades alternativas En forma de ataques a la propia personalidad ¿Eh? Al desvanecerse la consciencia Se alcanza una especie de éxtasis ¿Lo cual? Como dos criaturas unidas Obligadas a vivir juntas Ah Y a odiarse eternamente Ah Éxtasis Éxtasis, sí Sí, sí, sí En eso pienso yo cuando pienso en En unirme a una persona y odiarla constantemente Estaría bien ahí La eternidad pegado a alguien a quien odias Insultándole por las mañanas Supongo que al final acabarías Queriéndole Por el simple hecho de Estar pegado a él eternamente Rayos y retruca Uy, que te meto Me quiero mejorar el ataque físico, eh Porque me meto unos galletos A veces Balas Claramente en la foto O sea, en la foto En el objeto que he cogido había Más de cinco balas Y me han dado tres, creo O sea que No me parece bien No, eso fue gracioso Bien, me dé Una caja Había una caja Se ve una caja llena de munición Por un montón de hace balas Y pone Tres O dos O una Una, era una No es por aquí Ah, vale Uy, Dios Que asco No me toquéis Una rata muerta Son ranas Pero son bebés A la vez Me da mucho asco Hola Vaya 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 por Dios He visto a tus hijos Ay Ay, voy a morir Lo he desbloqueado Suelta a la que quema Ay, voy a morir Ah, y los bebés Puedo curarme No me quedan, creo Ah, sí Me quedan una Ah, me quedan dos Ah, estamos genial Podemos matarlos Au Idiota soy Ya voy a conseguir huir De este tío Y hago el idiota Es que No, si todavía Gastaré un montón De munición Más te vale Que me dé algo No me he dado nada Claro que sí Muy bien Esto ha sido Muy inteligente Levi Muy bien hecho No, vamos a seguir Dejando ya A ver cuando puedo Guardar Cuando encuentro Un punto de control O así Es un punto de control Pero es que no guardas Aquí O sea Si muero Aparezco Pero si cierro El juego No aparezco Aquí Este juego No se anda con mierdas En ese aspecto Más babas Hay algo aquí Colgado Algo Una estatuilla Vale Nada de nada Vale Hola señor Nota de la cueva Avancé demasiado Y por supuesto Era una trampa Solo Sofía Me dijo muchas veces Que parase Pero estaba muy cerca De descubrir la verdad Sabía que no sería fácil Pero estaba tan cerca Sentí una lebrisa Por el quicio de la puerta Esta puerta Tiene que dar afuera La plaga encontrada Parece encajar en la ranura Creo que es la llave Pero no sé hacia donde gira Hay un 50% Porque el tiempo Se me hace eterno Y soy incapaz De tomar una decisión Tan sencilla No puedo mover La rueda al ratón Así que No podemos leerlo Vale Tiene ella Tiene la rueda La rueda esa quizás Sí La tiene O gira a la izquierda O gira a la derecha Aquí hay un señor riéndose Y aquí hay un señor enfadado Vamos a ponerlo con este Sabía que la risa Que la risa no era buena Pero esta mujer O sea ¿Quién era? Era una señora Y pregunto yo Si la señora había puesto la tabla Oh dios Porque Estaba La tenía ella Si estaba muerta La quito Rápidamente ahí No Ay Vaya por dios No me puedo girar Hop Ay No puedo Eh Hola Doctor Doctor ¿Qué coño está pasando? No hay tiempo Debo averiguar Cómo invertir esto Si queremos detenerlo ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento Tengo que encontrar esto Si no me cuenta nada No puedo ayudarle doctor Y necesita mi ayuda El Nosotros Estudiábamos un método ¿Cómo lo explico? Es Para poder conectar cerebros Para poder compartirlo todo A nivel electroquímico Emociones Recuerdos Percepción Todo Directamente No existen precedentes La repercusión En psicología Medicamentos En la propia conciencia ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla Pues sí No he dicho que fuera perfecto Sobre todo con alguien Tan inestable Genial Su colega de laboratorio Es un psicópata Y estamos todos en su mente Bueno Os habéis enterado Al menos rápida Fácilmente No exactamente Todos contribuimos En cierta medida Estamos en la mente De todos Pero solo él Influye de manera consciente O sea Estamos Todos conectados ¿Qué es lo que quiere? Bueno Solo es una teoría Pero Diría que quiere matarnos Vaya No lo había pensado Estamos todos conectados Entre nosotros Pero Rubik Es el El que tiene el poder O sea Rubik tiene poder Vaya por Dios No está Uy Cajas Una figura De Ebay De China Diario de Sebastián Castellanos 16 de junio de 2009 Esta mañana Lily ha ido por primera vez Al colegio Es una niña valiente Estará bien Mira Ha tenido Tres años muy duros Crear un bebé Es un trabajo Dedicación completa Y por fin va a tener El descanso que se merece Por descanso Prefieres al departamento De personas desaparecidas De la policía Crimson Las desapariciones Parecen ir en aumento Si no llegamos pronto Al fondo de esto No quedará nadie Hay que investigar Todos habían desaparecido No puedo bajar O sea que vale Es una pena No sé La rueda del ratón No responde Oh Dios Algo que me he perdido Oh no Por favor Otra escena de correr Hacia atrás No Que voy a morir Mil veces Sí 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 Ey Algo Ah una botella ¿Para qué quiero una botella? Nota Decente investigación Número Sujeto de 18 Con la misión establecida Comienza el procedimiento Actividad paranormal Vale Este es este bicho Pero no sé cómo bajarlo Ojalá tío Quiero saberlo Quiero leer eso Pero no sé No sé No sé bajarlo Vale Ese bicho Es ese tío De las ondas cerebrales ¿Me puedo meter En la primera puerta? Son tres tíos unidos Vale No Ya está tío Era muy fácil Esta es la clínica ¿Quién es ese tío? Entonces Parece que un tío Que mataré dentro de poco Ay Hola Rubik Ay Hola Señor Oh Dios mío Capítulo 8 completado Pues nada Lo dejamos justo aquí Ahora sí que sí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós